¿Qué es la ópera? Y bueno, pues este es el percal y este además es gratuito, hemos tenido la suerte de esta carola, hemos puesto los plásticos en la toalla y nada, hemos tenido comida, bebida y bueno, es un sitio libre de alcohol, con lo cual te registran a la entrada para que no metas nada de alcohol y no te dé por armar la marimonena y bueno, la vista claro es espectacular, por eso está tan solicitada. Voy a hacer un zoom un poquito, justo ahí se ve que hay un barco echando agua justo delante del edificio de la ópera, pero bueno, ahí vemos la torre de Sydney Tower, la torre de Sydney, donde hace un mes estuvimos subidos y bueno, pues el edificio de la ópera, me he puesto estratégicamente para que no me dé el sol y el puente. Ahí vemos todos los barcos que están esperando para ver los fuegos. La zona donde está el puente y el teatro de la ópera es lo que llaman la zona de exclusión, con lo cual ahí no puede haber ninguna embarcación y todos se ponen aquí, o suponemos que al otro lado del puente. Y nada, ya van ahí, pues vete tú sabes de qué hora y ahí se van a quedar hasta las doce para ver los fuegos. ¿Qué te has pasado con el wasabi o qué? Un poquito, ¿no? Estás llorando. Estamos aquí celebrando la noche vieja y vemos a Carolita llorando, pues le hace ilusión de pasar la noche vieja en Sydney con su enamorado. A lo mejor es por eso o a lo mejor es porque con los maquis estos, como el coño se llamen, se ha pasado con el wasabi ese. Pero en fin, qué bonito hubiera sido que llorase de amor. Un poquito de viruta. En fin, esto, bueno, no sabemos si hay más gente o no, porque la gente no para de entrar y salir. Y nada, así que el sol se está poniendo ya un poquito y seguimos esperando. Vamos a sacar otro poquito al personal. Aquí con sus tiendas de campaña, sus mesitas y sus sillas plegables y la de Dios. Y la de Dios. Bueno, sigue anocheciendo. Creo que todavía queda un poquito. Y nada, aquí seguimos esperando los fuegos de las nueve. El sol ya se aleja en el corriente. Bueno, el momento de los primeros fuegos de las nueve se acerca. Ya es casi de noche, ahí me hemos ido a todas las lucecitas. Me voy a quedar algo de luz. Pero vamos, el sol ya... El sol ya se ha ido a dormir, por aquí a mí. Así se ven en los dos puntos la vez. Vamos, pensábamos... Yo pensaba que iba a ser esto un poco más espectacular. Y se iba a hacer de día prácticamente en Sidney. Ahí está en la traca final. Mira, de los edificios, qué bonita. Oye, qué mono. Ahí hay más. Ahí, ahí, dale caña, chato. Esto es la de San Quintín. Se oyen por la izquierda también, debe haber más fuegos en otra parte. ¡Toma! Esto parece que ya son los fuegos. Parece que en Sidney estamos ya en el 2010. Señores, no se puede decir nada. Ese es el Sidney Harbour Bridge, en llamas. Es una pena que el edificio de la ópera quede tan oscuro. No, le podría haber puesto una lucecita solo. Bueno, ahí cuando se hace de día con esto se verá, pero si no... ¡Mamma mía! Ahí, ahí, ahí se hace de día. ¡Toma, leñazo! ¡Toma! Bueno, cuando hacen un petardazo, sí, o sea, que hay miles de personas y en todas las entradas de la bahía hay miles, o sea... Ahí, ahí, cuando se hace de día se ve el personal. ¡Toma, leñazo! Y bueno, casi no se ve, pero hay cientos de miles de millones de barcos. Cuando se hace de día se verá por ahí, por todo eso. Todo eso está lleno de barcos, pero vamos. O sea, que yo nunca había visto tantos barcos juntos a la vez. Es una auténtica pasada esto. Qué pena que en el vídeo vaya a quedar tan soso. ¡Toma! Bueno, pues en España el personal está papeando porque son las dos de la tarde, pero aquí estamos haciendo los fuegos artificiales. ¡Hala, hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí estamos en el 2010, señores. ¡Hala, hola, hola! Aquí sigue el mogollón de los mogollones. Estamos en un sitio cojonudo porque aquí se ve de todas las partes. Allí al otro lado de la bahía, más para allá, también están pegando pepinazos. Bueno, en otros dos sitios. Todas las luciditas que se ven son barcos, todo. Todos. Y luego más para allá del puente, que es eso de ahí, para ahí para la derecha, también están tirando fuegos. Y por allí detrás. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se lo montan los australianos, oiga! ¡Joder! Ya no se ve el puente y la mareda que hay. ¡Qué fuerte! Creo que esto se ha acabado. ¡Joder!